Líder en solitario de Primera División, Sergio, muchas felicidades por los tres puntos. ¿Cuánto cuesta ganar un partido en Primera División? ¿Qué difícil y cuánto lo merecíais? Así es, muchas gracias. La verdad que contento por el resultado, contento por el objetivo. Desde el primer momento hemos salido con la iniciativa de querer el balón, de querer hacer... de crear peligros, de crear ocasiones y bueno, ese es el resumen de que estamos en la mejor liga del mundo. Cada vez cuesta más ganar a cualquier equipo. Ya hemos visto a un Valladolid muy replegado, con un sistema de 4-2 con dos delanteros que se cerraban muy bien, dejaban pocas posibilidades y al final, insistiendo, hemos conseguido lo que queríamos, que era ponernos por delante en el marcador y después defender el resultado. Se sufre, pero se sufre junto y se sacan los objetivos. ¿Y cómo valoras ser líder en solitario ahora mismo, jornada 21 de Liga de Primera División? Hombre, muy gratificante. Después de todo el tiempo que llevamos sin estar ahí arriba, yo creo que es la recompensa al trabajo, al sacrificio, al esfuerzo diario que hace este equipo por luchar por ser primeros y bueno, ahora se consigue. Vamos a intentar mantenernos arriba y sumando los máximos puntos posibles porque la dificultad cada vez es mayor y el margen de error al final te condena. Vamos a intentar hacer una liga impecable para poder sumar de 3 en 3 lo máximo posible. Sergio, ya por último, la última imagen que teníamos tuya sobre un campo era levantando la Supercopa de España. Después te hemos visto en Real Madrid Televisión machacarte en Valdeebas día a día, entrenar. Hoy llegas a este partido, esfuerzo tremendo, que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo está el capitán después de 90 minutos hoy? Bueno, muchas gracias. La verdad que me ha costado. Tenía un equice de segundo grado, había afectado un ligamento y bueno, tenía muchas ganas de volver. La verdad que si puedo resumir un poco la felicidad es el campo de fútbol, es de las cosas que más feliz me hace y estaba deseando volver. Por lo tanto, después de levantar la Supercopa, me he forzado al máximo para volver cuanto antes. Y bueno, en tiempo récord, pero ya estoy aquí de vuelta. Ojalá pueda aportar mi máximo nivel al equipo y que podamos sacar los resultados. Gracias, Sergio. Felicidades. Sergio Ramos, el capitán de Real Madrid, líder en Primera División, que se marcha ahora al vestuario de José Zorrilla. Gracias, Torres. Buenas noches, enhorabuena. Muchas gracias. Partidos de esos que se atascan, que esas victorias que cuestan muchos, ¿hay que sufrir? Sí, sí, por supuesto. Al final, ningún campo es fácil y lo demuestran todos los equipos. Hoy sabíamos que era un rival que con ese sistema 4-4-2 siempre cuesta más crear espacio. Estaban muy bien cerrados, muy bien plegadas las líneas y costaba crear espacio. Por lo tanto, la primera parte un poquito más espesa. Quizás la segunda, con ese cansancio, pues hemos encontrado un poco más de espacio, insistiendo por banda, con algún que otro cambio de orientación que sí le hacía daño. Y bueno, por fin en una jugada ahí, hace segundo a jugada, porque venía de una falta, un córner, no recuerdo bien, Nacho la podía enganchar. Y yo creo que nos vamos muy contentos con el objetivo, que eran tres puntos, ponernos líder después de estar ahí detrás mucho tiempo y bueno, a seguir, a seguir sumando. ¿Qué importancia le dais al hecho de recuperar el liderato? Hombre, es importante, es cierto que todavía es muy pronto, ¿no? La liga es muy larga y como bien dice todo el mundo, ¿no? Y se ve en cualquier partido, cada vez la liga está más complicada. Por lo tanto, puedes dejarte punto en cualquier campo y sobre todo ante cualquier rival. Por lo tanto, vamos a seguir, ¿no? Partido a partido, intentar sumar de tres en tres y seguir en esta dinámica, con personalidad, con mucha iniciativa. Desde el primer minuto hemos querido jugar, hay veces que se puede, hay veces que no. Pero que se vea un Madrid con compromiso, con identidad y bueno, a intentar sacar los objetivos que ganar y sumar de tres en tres. Sergio, ¿cómo interpretas ese abrazo de Nacho con su primer tanto esta temporada? Dan una temporada que entiendo que no está siendo fácil para él porque está teniendo menos protagonismo que otras ocasiones y que va a la banda a abrazarse con Zinedine Zidane. Hombre, eso es muy bueno, ¿no? Resume la unidad del plantel, la unidad del grupo. Yo creo fundamental, al final, ese equilibrio gira en base a la unidad del grupo. Y yo creo que a pesar de que haya jugadores que jueguen menos, todos deben de estar preparados porque todos somos iguales de importantes, independientemente de los minutos que juguemos cada uno. Por lo tanto, es un abrazo que no solo es de Nacho Isisú, es de todo el equipo. Y yo creo que luchamos todos por el mismo objetivo y se ven en esos pequeños detalles. Gracias, Sergio. A ustedes. Las palabras de Tobillo.